rechazar a dios quisiera querido hermano que me ves todos los días continuar hoy un poco lo de ayer ayer hablé un poco que vivimos vivir agradando a dios pero en primera tesaronicenses 4 en el verso 8 dice el que desprecia estas enseñanzas vivir en santidad todos los actos de la vida en santidad el que desprecia estas enseñanzas no desprecia a ningún hombre esto que dice san pablo no viva así ni así ni así si no viva así y así no te volverá a repetir oye lo que sigue el que desprecia estas enseñanzas no desprecia a ningún hombre sino a dios mismo no aceptas estas enseñanzas que el espíritu santo por san pablo nos dice estamos rechazando a dios mismo y si tú das explicaciones y das excusas no es por esto y es por esto y es por esto todas las excusas que vayan contra la palabra de dios son del puro satanás es satanás quien te las inspira entonces mira qué cosa tan terrible esto de rechazar estas enseñanzas porque porque estamos rechazando a dios mismo a dios mismo mira en san mateo 98 y en el verso 28 cuenta cuando jesús echó unos demonios de unos procesos y se fueron a parar a unos cerdos bueno qué pasó jesús hizo un bien hizo una maravilla les hizo un favor les hizo un regalo porque era tan miedoso lo que pasaba con estos hombres que nadie se atrevía a pasar por ese lugar por donde estaban todos estos endemoniados tenían pánico y jesús llegó y les hizo un favor echó el diablo los metió en los cerdos y se fueron para el abismo lo liberó como ti te saca muchas cosas y te libera eres criatura nueva cuántas cosas cargamos y nos quitan los sentimos felices y en paz eso hizo jesús con esta gente fue el de un regalo a cuál fue la respuesta de estos jeresaretanos al final dice entonces toda la gente del pueblo salió a donde estaba jesús y al verle le rogaron que se fuera de la tierra de ellos echaron a jesús despreciaron a dios eso es dios lo despreciaron lárguese de aquí no queremos que esté con nosotros lo expulsaron lo que dice la primera lectura es que exprese estos regalos de dios las maravillas de los que te he dado estás despreciando al mismo dios no a ningún hombre cómo es posible estas cosas que despreciamos al dios yo creo hay algo precioso que nos puede aclarar cómo es posible que yo eche a dios no acepto todo lo que dice la palabra de dios explicada enseñada por nuestra santa madre iglesia católica yo no estoy hablando a los que no son católicos yo te estoy hablando a ti hermano que te dices católico pues si te dice católico tienes que creer y aceptar todo lo que enseña nuestra santa iglesia católica si no no eres católico de dónde será no sé que algunos otro grupo de cristianos será pero mira mira te leo los que no creen no aceptan estas cosas de las enseñanzas de dios lo que dice la palabra oye lo que sigue este san juan 3 del verso 19 en adelante la luz vino al mundo eso fue a esa gente a iluminarlos a sacarlos de las tinieblas hacerles un regalo un favor y no echarlos lárguese no lo habrámos hecho lo mismo tú y yo lárgate para yo hacer lo que quiero que no me digan que esto no está bien yo quiero hacerlo lárguese de aquí personas buenas que te vienen a hablar de parte de jesús es el mismo jesús en esas personas y sigue diciendo porque cuando la luz vino al mundo les gustó más la oscuridad que la luz porque hacían cosas malas oye hermano no te estará hablando dios por medio de esta carta sigamos san juan 3 ahora verso 20 y sigamos todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a la luz no quieren acercarse a nadie que les habla como un juan bautista que predicaba y se acercaban y unos lo despreciaban y otros lo aceptaron todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a la luz para que no se descubra lo malo que están haciendo pero los que viven de acuerdo con la verdad se acercan a la luz para que se vea que dios está en ellos hablando y haciendo te tendré que explicar no será tan clara la palabra por eso hermano hay que leer la palabra léela mantén una bibliocita así más o menos pequeñita para que la tengas en tu mano y cuando estés desocupadito habla léale señor háblame te habla si buscas a dios se deja encontrar se acerca a la luz te ilumina la luz y eres libre porque la luz nos quita las tinieblas oremos padre por las llagas por la sangre de jesús hijo de maría dame la gracia de aceptarte jamás rechazarte y dame la gracia de escuchar al que me habla a alguien que se acerque me diga algo lindo para tu gloria mañana espera lo que me enseñó una indígena en la ciudad del alto en bolivia bendiciones